Es importante que los padres de familia deben saber identificar cuando un niño necesita ayuda de un especialista a través de diferentes señales que pueda presentar el menor de edad, dijo la psicoterapeuta Astrid Avendaño. Y es importante, verdad, identificar si el niño va acorde a su edad, según las actividades físicas, psicomotora, motora gruesa y todas las áreas de desarrollo del niño tienen que ir acorde a su edad, eso es algo importante. El tema de que si camina, a qué edad camina, a qué edad habla, a qué edad come solo, a qué edad se viste solo, a todo lo que es el desarrollo autónomo independiente del niño tiene que ir progresivamente creciendo y desarrollándose. Si hay alguna alerta en este sentido, hay que buscar una consulta o un apoyo psicológico con un especialista para ver si el niño tiene algún problema del desarrollo o algún problema de discapacidad en un dado caso. Supongamos que el niño es normal y entonces comienza a ver usted cosas raras, tal vez su niño siempre ha sido alegre, siempre ha sido enérgico, siempre ha sido contento y comenzó a dar señales de que está triste, de que está enojado, de que está irritado, de que está peleando, de que no quiere ir al colegio, de todas estas señales son señales de alarma. Avendaño dijo que es importante que conversen con sus hijos sobre algunas situaciones que estén viviendo. Preguntarle qué está pasando, si le está pasando algo, si le sucedió algo o si quiere ir visitar a un psicólogo. Es importante preguntar siempre a los niños por qué estás cambiado, por qué estás calladito, por qué estás enojado, para que los niños sepan también que tener un feedback importante es del padre decirle al niño que algo está pasando en él y que no lo ven normal. ¿Verdad? Aparte, también en otros casos los niños son muy callados y cuando el niño es muy callado y a su personalidad introvertida y pasa a ser extrovertido, también hay que verificar siempre estos cambios de personalidad o estos rasgos. Eso es importante, ¿verdad? Noticias 12, Darlen Tellez.